¡Suscríbete al canal! Cuando escribo poemos yo me siento en eduana, en eduana Si saben quién es, tú sabes que en esta onda yo no te digo que sé inglés ¿Para qué? Yo no soy juez gringo Saben que ahorita como dije en el freestyle pongo el brinco El brinco pa' cualquier que venga a retarme Yo soy un cabrón porque yo sé hacer arte Ya, 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 sí, 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 sí Saben que mi estilo aquí viene y derrapa Yo aquí soy de El Salvador, El Salvador es mi mapa Improviso mi hermano y es por eso Aquí traigo verso que en silencio a este todo aquí viene al comienzo Por eso el ritmo viene y es por eso Soy profeta activa, este bro que parece una mosqueta Una mosqueta No sabes que ya somos los profetas Improvisando somos, explotamos el planeta Ya sabes que la rima viene como una receta Y explota rápido, así ya, como una tanqueta Y improvisando aquí, ya, lo saluda el done El que la rima claramente la compone No importa, ya sabes donde sea Este rapea y cuando rapea Se le pasa el pase que no se queda Yo, este ya rapea Yo canto, canto, cuento, canto como la odisea En el hip hop el flow este desea Por eso es que siempre lo hace de esta manera Como marea, sube, lo sube a YouTube Yo lo contuve en mi mente y siempre lo sostuve Es un mensaje, ataco con placaje Sabes que no hay equipaje Porque en mi viaje con la weed la tuve Sí, haciéndolo perfecto Pac se fluye, destruye, intuye Tiene orgullo, por eso es que ya lo hace Tiene la frase, siempre en la base Improvisando, sabes que soy un mago en los compases Siempre representando el SB Fire Free, mi hermano, como la ves Desde el Mafa, somos ya el pulgarcito Donde representamos rap, que está bonito Entre hermanos y a tres esquinas hay historias Y a tres historias hay escorias Pero en mi hermano hay talento Entre talento hay corazones con intentos y mentes Mentes que se salen de renuevo Se salen de renuevo Ya sabes que improvisamos aquí a cualquiera Le bajamos el eco Improvisando, la rima va así Ya sabes que aquí componemos todito lo hace así Improvisando, ya sabes que la rima va estructurada Con un saludo a Lion de la casa tomada Viene en la mente potencia mi rima Que viene por eso que no rima Que viene por eso que no rima Que viene por eso lo diseño Yo represento el rap, rap salvadoreño Sabes que tengo el estilo, no puedes conmigo Le meto y vuelo con mi celo Puedo cantar, no puedo rimar Soy un comentario que yo enseñara nada más Así lo hacemos entre pases Un compás, el mi hermano ya se la paso al fax Al fax Fluyendo en los compases Sabes que es cupo de luto Yo dejo las rimas que son capaces En esto sabes que fluyo No ponen conmigo Yo tengo el orgullo del tuyo Porque sabes que ya lo digo Es el líder capullo Y yo tengo las frases Si, confongo, desconfongo Sobre tomo y no corrompo Por eso es que ya lo hacen Flow al fax Yeah Yeah